Llamaron este martes al comité político de esa organización a analizar y buscar soluciones a la crisis que enfrenta la organización tras estas primarias y las denuncias de fraude. Los lionelistas advierten que sólo seguirán las directrices de su líder. Jessica Soriano nos amplía. La sociedad dominicana quiere tranquilidad. Para los lionelistas, el expresidente Fernández se ha extralimitado y su actitud de llevar el reclamo de fraude a las calles llegó al exceso. Por ello piden que el comité político del PLD tome cartas en el asunto y llame a capítulo al exmandatario. Incitar al país a un desorden es incitarlo a que nos pongamos en contra de eso porque el orden es muy bueno y hemos disfrutado mucho de lo que es la democracia. El comité político debe de reunirse no sólo para mirar lo que está pasando ahora mismo en el país, sino para evaluar el proceso electoral, qué ha pasado, qué vamos a hacer para darle respuesta al país. Mientras algunos lionelistas están a la espera de que su líder político tome una decisión sobre su futuro, otros ya definieron su camino. Ya mi vida política dentro del PLD ya culminó. No escucho lineamiento ya del PLD, ni del comité político, ni de dirigencia de Leonel Fernández. El PLD cumplió un ciclo histórico y no tiene ya futuro político. Yo pienso que como Quiñones hay muchos. Estoy a horas de tomar mi decisión. Con esto no descartan que el exmandatario abandone el partido de gobierno. Se gana o se pierde en el momento en que se gana o se pierde. La lucha comienza y no se sabe cuándo termina. Y termina o cuando se triunfa. Yo sigo los lineamientos del líder en el Fernández. Siempre lo hemos dicho, estamos en la expectativa de espera de las decisiones que él vaya a tomar. Se espera que en los próximos días el expresidente Fernández vuelva a dirigirse al país para hablar de la crisis interna y su futuro político. Los partidos políticos tienen hasta el 27 de este mes para oficializar su candidatura ante la Junta Central Electoral. Jessica Friano, Noticias S.N. Diputados de distintas bancadas respaldaron este martes la petición del expresidente Fernández de que en la auditoría técnico forense a los equipos utilizados con acompañamiento de la OEA, la Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea. Máximo Castro, Silveiro Vocero del Partido Reformista Social Cristiano y Ulises Rodríguez del PRM entienden que la observación internacional aportaría más credibilidad al proceso de auditoría de los equipos que se utilizarán en febrero y mayo del año entrante. El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó este lunes la realización de dicha auditoría forense. El sistema de voto automatizado utilizado, como ya lo saben, el 6 de octubre en las primarias simultáneas. Precisamente el presidente de ese órgano electoral le salió al frente a la más reciente acusación de fraude en las primarias realizadas por el expresidente Fernández y advirtió que acusar sin pruebas constituye una calumnia. Rocio Quirós nos cuenta más. La persona que hace este tipo de afirmaciones está en el deber y en la obligación de presentar la prueba. Así respondió el presidente del órgano comisial en los más recientes datos ofrecidos por el expresidente Fernández sobre el presunto fraude. En una sorpresiva conferencia de prensa junto a los miembros titulares del órgano, Julio César Castaños Guzmán negó que el incendio ocurrido el pasado mes de julio en los almacenes de la sede central donde se resguardaban equipos tecnológicos tenga vinculación con la supuesta vulneración al sistema de voto automatizado denunciada por Fernández. Insistió que para la fecha del siniestro el software del voto automatizado aún no había sido instalado en los equipos. Es absolutamente falso, de toda falsedad, el hecho de que se arguya de que ese siniestro sirviera para que se robaran o sustrajeran los códigos de seguridad o llaves criptográficas. Por una razón muy sencilla, porque las llaves de seguridad que se utilizaron al 21 de septiembre, dos meses después, no existían. El magistrado informó además que solicitaron una certificación a las compañías de telecomunicaciones que se encargaron de la transmisión de los datos durante el proceso del domingo 6 de octubre para determinar si detectaron alguna anomalía, como señaló el exmandatario. Nosotros no tenemos ninguna dudas razonables de que aquí no ha ocurrido nada que no tenga una explicación. Aclaró que todavía no se ha determinado el costo ni la empresa que realizará la Auditoría Forense al sistema anunciada en la víspera, aunque explicó será asumida del presupuesto institucional. Castaños Guzmán aseguró que la Junta está en calma y que continúa sus trabajos de cara a las convenciones de dirigentes y delegados de los otros partidos políticos que decidieron no acogerse al proceso de primarias. Pero sí, aquí los noticias S&N. Entre tanto, las empresas telefónicas Claro y Altís informaron que sus líneas de datos de Internet no fueron vulneradas durante las primarias realizadas el 6 de octubre. Tras la solicitud hecha por la Junta de una certificación sobre si las líneas privadas usadas fueron vulneradas, las telefónicas indicaron que sus redes funcionaron adecuadamente y que además no se reportaron accesos externos a la red. De su lado, la Procuraduría informó que el Ministerio Público está preparado para recibir las eventuales denuncias y querellas con relación a ese proceso que ocurrió hace poco más de una semana. Mediante comunicado, la institución destacó que permanece a la espera de que la Junta concluya con las acciones que llevarán a cabo en esa materia para atender los casos que pudieran presentarse luego en un ámbito de competencia. El canciller Miguel Vargas Maldonado consideró que las protestas encabezadas por el exmandatario Fernández no contribuyen en nada a la estabilidad y el desarrollo del país. Además, Vargas dijo que la Junta es el único organismo al que le corresponde decidir las características de la auditoría al voto automatizado, sin necesitar la presencia de organismos internacionales. Al margen de lo que son los procesos y mecanismos institucionales que tenemos, tanto por la ley del partido político como por la ley general electoral. En otro orden, el diplomático consideró que la inestabilidad política en Haití no representa ninguna amenaza para la República Dominicana. La Junta continuó con otros trabajos en el día de hoy, celebrando este martes un sorteo público para resolver los casos de 54 precandidatos que quedaron empatados en diferentes posiciones en las primarias. De conformidad con lo que establece el artículo 271 de la ley orgánica del régimen electoral, los nombres de los precandidatos que resultaron empatados en las votaciones fueron introducidos a una urna en un sobre cerrado y se procedió a seleccionar mediante sorteo al ganador. El acto se realizó en presencia de los miembros de las juntas municipales y delegados de los partidos políticos. Para conocer más sobre estos temas, pueden ir a nuestra página web, ahí la ven en pantalla. También recuerden, nos pueden seguir 24 horas al día en nuestras redes sociales y nuestro número telefónico 809-535-8383. Llámenos o escríbanos a través de WhatsApp. En el caso Odebrecht, la defensa del imputado Ángel Rondón solicitó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarar la nulidad del juicio de fondo en contra del empresario, afirmando que en el proceso se ha violentado el principio constitucional de publicidad de la causa. La defensa del imputado Ángel Rondón solicitó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarar la nulidad del juicio de fondo. De su lado, el Ministerio Público aseguró que los incidentes presentados por la barra de Rondón serán rechazados. Grupos de la sociedad civil exigieron este martes al procurador investigar si hubo corrupción en la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Advirtieron que si Jean Alain Rodríguez no abre una investigación, acudirán ante organismos internacionales. Tanto de derechos humanos como los organismos que están abiertos para acudir en materia de que República Dominicana es signataria de la Convención sobre la Corrupción, entonces acudiríamos ellos, como es Naciones Unidas, como es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En rueda de prensa, frente a la Procuraduría, representantes de los grupos civiles dijeron que su solicitud se basa en datos aportados en el acuerdo de culpabilidad suscrito el 21 de diciembre de 2016 por Odebrecht con las autoridades judiciales de Brasil, Estados Unidos y Suiza.